¿Qué tal? Estamos en el Colegio de México, una de las instituciones académicas de mayor prestigio en nuestro país y nuestra visita obedece a que venimos a conversar con la maestra Pilar Gonzalvo, historiadora, investigadora, académica del Colegio de México y vamos a compartir un trocito de su experiencia como autora de más de 20 libros. Ha coordinado el trabajo de un seminario, tiene artículos de su autoría y de eso estaremos hablando el día de hoy. Gracias maestra Pilar Gonzalvo por estar con nosotros, muy agradecida. Muchas gracias, encantada de estar contigo. Muy agradecida. Maestra, ¿cuál es la importancia de divulgar la historia? No solo importancia, es una necesidad hasta tal punto que aún sin pensar en ello, el público en general está ansioso de ver películas históricas, leer novelas históricas, las series de televisión tienen más éxito si está basado en un hecho real. Eso no es nada más que queremos vernos en la historia. Lamentablemente, los libros de texto necesarios, inevitables, no alcanzan ese nivel, el nivel de donde estoy yo en la historia. Todos son personajes demasiado buenos o demasiado malos, demasiado heroicos o en circunstancias demasiado dramáticas. Nuestra circunstancia particular es la que hace la historia. Esa es la cuestión, la historia que hacemos. Cuando hablo en plural, estoy hablando de un grupo con el que trabajo desde hace muchos años. No hablo porque seamos la Divina Majestad. Esta historia de la vida cotidiana es la nueva historia cultural. Es la que busca, no a personajes extraordinarios, mujeres que un día se comportaron, se comportaron con un valor viril. Mujeres que se comportaron como mujeres. Tampoco buscamos situaciones dramáticas en que la patria estaba en peligro. No, la patria necesita que yo haga tortillas o que yo remiende ropa o que ya salga a vender a la calle o que vaya a defender a mi hijo porque lo atacaran en la escuela. Esa es la historia. que nosotros hacemos y que el público quiere ver y quiere oír. Se especializó en un momento determinado en mujeres. ¿Para qué? Mira, nadie más que yo en mi grupo, en el seminario, se ha especializado en el tema mujeres. No. Las mujeres aparecen de vez en cuando. En realidad, por una parte salió una historia de la educación en México, muy completa, muy académica, en la que yo colaboré con dos libros y no hablé de mujeres. Por otra parte, yo misma he seguido acercándome a ellas al hablar de las monjas, al hablar de las maestras, al hablar de aventureras. Y aquel primer libro, de hace 30 años, siguió uno bastante reciente, de hace tres años, que vuelvo a hablar de las mujeres, pero ya con mayor conocimiento y refiriéndome, muy en especial, a la ciudad de México. Tampoco tuve yo una decisión, me voy a especializar en uno, para nada. Eso vino por necesidad. En principio, por un encargo académico, yo tenía que hacer historia de la educación femenina en la época colonial, pero cuando me puse a hacer eso, me encontré con una maravilla de mujeres tortilleras y lavanderas y costureras, exploradoras, viajeras, dueñas de grandes propiedades, dueñas de minas. Todas estas mujeres tenían una educación, estaban educadas para hacer lo que estaban haciendo, o bien se estaban rebelando contra una educación. Y eso también me interesaba, porque durante toda la época colonial, yo diría, durante toda la historia de México, ha habido un bache demasiado fuerte, una separación demasiado grande entre lo que es la vida urbana y la vida rural. La vida rural, durante siglos, identificada con los indios, aunque en realidad vivían indios y mestizos y mulatos y españoles, pero la vida rural se entendía indígena. Y la vida urbana como el colmo de la civilización, de la educación, de la urbanidad. Entonces, aunque las dos miradas son falsas, ninguna de las dos responde a la realidad, la que yo he podido conocer mejor. Esas mujeres, las que mejor conozco, son las de la ciudad, que sin embargo, no por ser historia urbana, se refiere a las mujeres que viven en la ciudad, con normas propias de la ciudad. No, porque en primer lugar, los barrios indígenas estaban totalmente integrados en la trata urbana. Sí. Esas mujeres me interesan mucho, tanto como las otras. Por favor, háblenos del miedo. Tiene dos libros. Cuando hablamos de los miedos, encontramos un tema abrumador, interesantísimo. ¿Por qué? Porque la primera emoción, la primera pulsión que tiene el ser humano es el miedo. Antes que el amor, también al amor lo hemos dedicado negro. Pero antes está el miedo. Y ese miedo puede ser natural. Claro, tenemos miedo a la muerte, al dolor, a la enfermedad, al fuego, al mar. Hay muchos miedos naturales. Pero esos no significarían nada en nuestra cultura, en nuestro miedo, en nuestro mundo, si no hubieran sido alimentados con los miedos culturales. Estos miedos culturales son aquellos que procuran presionar sobre la personalidad de los niños en primer lugar y de los adultos indistintamente, asustándolos con el miedo al infierno, miedo al demonio, miedo al pecado, miedo al comunismo. Cuando nos empezamos a ocupar del miedo, nos dimos cuenta de que al menos había dos ámbitos separados. Uno, el de los miedos culturales, su impacto en la historia. Otro, el de la manipulación de los miedos, los usos del miedo. Las usas. A eso dedicamos otro volumen. Y nos dimos cuenta cuántos dictadores han conseguido mantenerse en el poder por el miedo a una amenaza política, a una amenaza criminal. Han conseguido, o simplemente porque la gente está desesperada, hambrienta, necesitada, enferma, y llega alguien que les dice, yo te lo voy a arreglar todo. Entonces, me vas a librar de un miedo que no me dejaba disfrutar de la vida. De esa manera, los miedos son muy manipuladores. Y ahora, por favor, háblenos del seminario del Colmex. Este seminario comenzó hace 30 años hablando de la familia. Pero después de publicar cosas muy interesantes sobre la familia, nos dimos cuenta de que necesitamos demasiado apoyo demográfico. Y no somos demógrafos. Pero no terminábamos de sentirnos seguros hablando solamente de la familia y nos pasamos a la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana se da en el hogar y en el trabajo. Se da en casa y en la calle. No hace falta que te encierres para hacer tu vida cotidiana. No, al contrario. Cuando voy en el camión, cuando salgo de viaje, cuando platico con mis amigos, es parte de la cotidianidad. Entonces, el seminario empezó a tratar esos temas. Y así, cuando nos reunimos, cada quien aporta un avance, un interés, una pregunta. Lo que más enriquece son las preguntas. Porque nos ponen a pensar a todos. ¿Cómo respondemos a esto? Y leemos, tenemos nuestra biblioteca, comentamos, discutimos. Y con frecuencia sucede que al cabo de meses o años, dos o tres años, de estar tratando, discutiendo y avanzando sobre un tema, tenemos algo para presentarlo al público. En un congreso, en un coloquio, o para publicarlo en un libro. ¿Cómo se siente en esta etapa de su vida? Me siento enormemente feliz y realizada. Me siento feliz en el medio académico. El lugar en que trabajo el Colegio de México es ideal. Me dan todas las facilidades y todo el apoyo. Me siento realizadísima en mi vida familiar. Mis cuatro hijos son brillantes. Todos son académicos y brillantes. Mis nietos, mis diez nietos, también son muchachos serios, responsables, trabajadores, que además me acompañan un día uno y otro día otro. No soy una mamá gallina con sus pollitos, no. Cuando quiere viene uno, cuando quiere viene otro. Y siempre quiere. Así que me siento en todos los terrenos, me siento muy feliz y muy acompañada. ¿Cuántos años tienes en México y por qué te quedaste? Bueno, yo vine a México en el año 59. Viví aquí seis meses y ya cuando regresé a España, regresé para casarme en México. Entonces desde el año 60 para acá. Si me preguntas cuándo te sentiste mexicana, te diría en 1959, el primer día. El día que pisé el suelo mexicano. Yo me sentí mexicana. Soy mexicana. De nacionalidad soy mexicana. ¿Crees que se puede aprender a envejecer? No. No tengo idea de lo que harán los que envejecen. Yo todavía no he envejecido. Tengo muchos años. Pero tener muchos años no es igual que ser viejo. Yo tengo proyectos como los tenía hace 20, 15, 30 años. A veces soy un poco precavida. Y procuro no dar un curso de más de seis meses, no pensar en una investigación que dure más de un año. Procuro ser cautelosa. Pero proyectos los tengo como siempre. A ver qué me pasa cuando quiera ser vieja. Eso. A ver qué te pasa. Y finalmente, ¿qué haces de que te alimentas para nutrir tu vida plena? Bueno, creo que yo nunca he estado esperando a ver lo que me da la vida, a ver lo que me dan los hijos, a ver lo que me da el matrimonio. Al contrario, siempre he estado pensando, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué puedo dar yo? ¿En qué puedo estar yo? Me parece que esa es la plenitud. Siempre he sentido que podía hacer algo por alguien. Y eso es suficiente para pensar que vale la pena estar aquí. Y voy a ser ilustrado. Muchas gracias, Pilar. Al contrario. Un placer, un placer haber conversado contigo. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación con la maestra Pilar Gonzalvo. Estamos aquí en el Colegio de México y nos llevamos muchos, muchos temas para la reforma.